información de último minuto en ese instante estamos llegando a otra intersección a dos cuadras del primer lugar donde se encontró la cabeza nos informan ahora que en este lugar van a aparecer las extremidades las piernas de este cuerpo está trabajando personal policial acá a grande encontrar las piernas envueltas envueltas en esta ropa que se encuentra aquí en el momento información absolutamente en desarrollar estamos en el sitio suceso donde las piernas son encontradas envueltas en este propaje que se encuentra acá